Existe el purgatorio, ¿cómo lo sabemos? ¿Y qué es? El purgatorio existe. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por las palabras de Jesucristo que acaban de salir en la liturgia, en donde él dice que los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonarán ni en este siglo ni en el otro. Eso te deja a entender que hay cosas que sí se perdonarán en el otro siglo, y a él se está refiriendo a la otra vida. Hay varios textos. En el libro de los Macabeos encontramos cómo se ofrecen expiaciones por los pecados de los muertos. Y en la primera carta de San Pedro también habla justamente del purgatorio, del purgar las faltas de esta vida. ¿Qué es el purgatorio? La iglesia siempre lo ha definido en su larga tradición, especialmente en dos concilios, Trento y Florencia, como esa etapa de purgar aquellas faltas que habla del fuego purificador de aquellas faltas que en esta vida no han quedado del todo limpias. Es el deseo del alma de entrar sin ninguna mancha a gozar del amor profundo y puro de Dios en el cielo. Así que el purgatorio existe, lo sabemos por Jesucristo, por la Escritura y por la tradición, y por si fuera poco también por los testimonios de muchos videntes que han venido a esta vida y nos han hablado con mucho atino y según la tradición sobre la existencia del purgatorio. Espero que esto te sirva.